Con la participación de 244 expositores que representan a más de 700 sellos editoriales, quienes sacarán de las bodegas una atractiva oferta impresa con descuentos que van del 50 al 80 por ciento, se realizará la doceava edición del Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional, del 27 de marzo al 3 de abril. En conferencia de prensa, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señaló que el evento contempla una amplia oferta editorial, acompañada de 264 actividades gratuitas. La programación de esta edición conmemorará el centenario del nacimiento de los escritores mexicanos Juan José Arriola, Alí Chumacero y Guadalupe Pita Amor. También celebrará el bicentenario de la publicación de Frankenstein, novela gótica de la escritora británica Mary Shelley y de los 60 años de El Libro Vacío, de la escritora mexicana Josefina Vincent. En el marco de esta fiesta de las letras también se rendirá homenaje por el 90 aniversario de su natalicio a destacadas plumas mexicanas como Jorge Ibargo en Goitia, Carlos Fuentes, Amparo Dávila, Raúl Renan e Inés Arredondo, así como a Carlos Monsiváis por los 80 años de su nacimiento. Charlas, maratones de lectura e intervenciones escénicas en torno a la obra de los escritores antes mencionados, así como lecturas dramatizadas y en voz alta, cuentacuentos, conciertos, talleres para niños y jóvenes, actividades lúdicas, narraciones, teatro, títeres y animaciones. Además de préstamo y trueque de libros serán parte de la oferta cultural. El año pasado, en la onceava edición del Gran Remate de Libros, se cubrieron más de 2.500 metros cuadrados de exhibición editorial, donde participaron cerca de 240 expositores, quienes registraron una venta de 253.021 ejemplares y reunió a 117.000 visitantes. Notimex.